Tengo en la línea telefónica a Mauricio Vila, él es gobernador de Yucatán, para que nos hable de qué están haciendo los gobernadores panistas. Acuérdense que está esto que se llama GOAN, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, gobernadores de acción nacional, y bueno, lo que opinan de lo que fue anunciado hoy, en términos del regreso a clases, la vuelta a la nueva normalidad, aunque como ya les he dicho, bueno, pues cada estado será responsable del manejo del semáforo, de su manejo de su propio semáforo. Mauricio, ¿cómo estás gobernador? Buenos días. Muy buenos días Adela, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Igualmente, igualmente me da gusto oírte y oírte bien. Bien, ustedes en Yucatán a las fases les han llamado olas, la ola 1, ola 2, ola 3. Nos puedes explicar un poco y bueno, entiendo, no sé si hay actualizaciones, pero se han reportado 8 fallecimientos el día de ayer en el estado para llegar a 170 en total en Yucatán, ¿cómo están víctimas de COVID? Sí Adela, mira, aquí en Yucatán vamos a estar teniendo nuestro semáforo estatal, también coordinados con el semáforo federal, y ustedes dirán, oye, pero si te vas a coordinar con el semáforo federal, ¿por qué vas a tener un semáforo estatal? Bueno, nosotros ya veníamos trabajando desde hace algún tiempo, Adela, el semáforo estatal, y en esta reunión que tuvimos el martes, yo soy coordinador de la Comisión de Salud de la CONAGO, cuando se nos presenta cuál es la metodología para hacer el semáforo federal, pues coincidimos prácticamente en los parámetros, lo que íbamos a hacer con el semáforo estatal en Yucatán, pero si hay una variación por la cual vamos a dejar el semáforo estatal, ¿cuáles son los datos que va a utilizar la federación para sacar los indicadores? Si utilizamos los mismos indicadores, el semáforo debe salir en el mismo color, pero el problema son los datos con los que se saque esa información, y te voy a poner un ejemplo, uno de los indicadores importantes es el tema de la ocupación hospitalaria, aquí en Yucatán hemos hecho un gran esfuerzo para aumentar nuestra capacidad hospitalaria, como por ejemplo, tenemos una ampliación temporal del hospital de Valladolid, de más de 100 camas, la adecuación del centro de convenciones Yucatán siglo XXI con 500 camas, entonces si la federación no toma en cuenta estas ampliaciones, pues evidentemente el indicador va a estar diferente a lo que nosotros tenemos, entonces nosotros lo que buscamos con el semáforo estatal, es corroborar que los datos con los que se sacan los indicadores a nivel federal, estén acorde a la realidad de lo que se está viviendo en esta pandemia aquí en Yucatán, y que también los yucatecos seamos los que decidamos qué es lo que va a pasar en Yucatán, entonces cada semana, como lo hicimos esta, nos vamos a estar coordinando con la federación, vamos a intercambiar con ellos los datos, y si nos ponemos de acuerdo el semáforo saldrá en el mismo color, y si no, si nosotros tenemos una visión diferente, lo que estará tomando en su cuenta es el semáforo estatal, que estaremos publicando cada jueves a las 6 de la tarde, y lo que salga en el color del semáforo se empezará a aplicar a partir del día lunes, Adela. Entonces finalmente, el que va a prevalecer es el semáforo del Estado, si es que no hay coincidencia. Exactamente, es importantísimo, Adela, que estas decisiones se tomen desde el nivel local, porque nadie conoce la evolución de la pandemia en nuestros estados, como la estamos viviendo aquí, y además todos los esfuerzos y todo lo que hemos hecho para poder combatir el virus, como por ejemplo estas ampliaciones hospitalarias, aquí en Yucatán hemos comprado ventiladores de una manera anticipada también, si esto la federación no lo registra por cualquier motivo que sea, pues sería muy injusto estar frenando una reactivación económica, porque no se están tomando en cuenta los datos locales. Ya, este, ha sido complicada el entendimiento con la federación en este sentido, o el cruce de información en este sentido, gobernador, porque ustedes desde un principio pidieron que fuera el semáforo del Estado el que prevaleciera, que cada Estado se hiciera responsable, pues de cómo manejaban el semáforo. Sí, Adela, mira, creo que lo que ha sido complicado es el tema de los cambios de señales, ¿no? Tú te acordarás que nosotros nos reunimos con el Gabinete de Salud, por ahí a mediados del mes de mayo, cuando salió este tema de la reactivación, y se nos dice, oigan, los estados van a ser la máxima autoridad sanitaria, en sus estados ustedes pueden tomar sus propias decisiones, y en base a eso muchos gobernadores nos ponemos a trabajar, diseñamos nuestros planes de reapertura, los semáforos, y de repente viene esta reunión del martes donde nos dicen, oigan, no, es un semáforo federal y todos se tienen que guiar por él y nadie puede hacer menos de lo que dice el semáforo. Luego, al día siguiente nos vuelven a decir, bueno, que siempre sí los estados lo van a ver. Entonces, este cambio de señales es complicado, porque uno viene con un trabajo previo, uno viene ya trabajando, y cuando viene este cambio de señal, pues te cambian todo el trabajo que uno está realizando, y sobre todo un poquito, es que estamos confundiendo a la gente, porque desde el nivel nacional se dan unas señales que van cambiando, y a nivel local tenemos otras. Afortunadamente, esta semana con el tema del semáforo, nos logramos coordinar bastante bien. Desde ayer nosotros sacamos el semáforo de Yucatán, que es en rojo, el día de hoy sale el semáforo federal, estamos en rojo, y nos vamos solamente con actividades esenciales a partir del primero de junio, incorporando nada más las nuevas, que es construcción y minería. Gobernador, pero este cambio de señales en el semáforo, así en todo, ¿eh? Sí, ha sido un poquito complicado, ¿no?, el estar trabajando de esta manera, pero bueno, yo creo que ha habido la disposición de tener estas aclaraciones, ha habido la disposición de poder tener este diálogo, pero bueno, el tema es que siempre estemos en la misma sintonía, y creo que ese es el gran reto. Ahora, el regreso a la, esta, que se le ha llamado nueva normalidad, gobernador, ¿cómo va a ser en el caso de Yucatán? Como tú comentabas, Adela, va a ser por olas, aquí vamos a tener tres olas, la ola 1, la ola 2, la ola 3, la primera ola no tiene fecha de inicio, depende de lo que el semáforo indique la próxima semana, que será el jueves 4 de junio, para empezar, si es que se puede, el 8 de junio, y en esta primera ola, por ejemplo, nosotros estamos intentando abrir la gran parte de las actividades, pero muy limitadas. Te voy a poner un ejemplo, aquí en Yucatán se van a poder abrir los comercios, los que sean menores de 150 metros cuadrados, solo van a poder atender en ventanilla o en la puerta, para que no haya ingreso a los establecimientos y se minimiza el riesgo de los contagios, los que sean mayores de 150 metros cuadrados, solo podrá haber una persona por cada 5 metros cuadrados, para que se pueda respetar la sana distancia, restaurantes, estéticas, clínicas de salud, solo podrían funcionar al 25% con previa cita, hoteles solamente al 10% y con temas laborales de actividades esenciales, esa es un poquito la dinámica, empezar a reabrir, pero sí hacerlo poco a poco, hacerlo escalonado, para que siempre estemos cuidando que nuestra capacidad hospitalaria nunca se vaya a saturar. Y con mucha claridad, ¿no? Porque de pronto uno no sabe, este, pues cuándo se, o sea, cuándo vuelves tú a lo tuyo, pues, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, Adela, ya tenemos aquí en Yucatán, una página que es la página reactivación.yucatán.gov.mx, donde ahí se pueden consultar claramente todas las olas, hay más de 800 actividades que hemos definido ya cuál va en cada una de estas olas, también estamos pidiendo a la gente que se registre, porque al registrarse de acuerdo a la actividad, les descargamos ahí mismo los protocolos sanitarios que ellos tienen que seguir para hacer segura su actividad para sus clientes y para sus trabajadores, y bueno, y que estemos listos ya de manera anticipada para que cuando venga la apertura, que así lo indique el semáforo, se pueda hacer de una forma ordenada y de una forma segura. Es decir, pues tendrán que irlo midiendo, ¿no?, pero la reapertura será escalonada y gradual de todas estas actividades que han sido consideradas como no esenciales, digamos. Así es, Adela, es estar listos, que la gente tenga los protocolos, que sepa cómo tiene que abrir cuando le toque, cuando lo permite el semáforo, y estar siguiendo las disposiciones, quedarnos en casa, mientras más nos cuidemos, más pronto podrá venir esta reapertura, estar muy pendiente de los días jueves del color del semáforo, porque el siguiente lunes entonces estarían aplicando esas disposiciones del semáforo. Ahora, dime algo, dime algo, gobernador, que también me parece que es muy importante. Tanto hemos escuchado que es imposible el regreso a la vida, tanto económica, etcétera, sin hacer pruebas, ¿no? Y en este país no se están haciendo pruebas. ¿Qué están haciendo los estados en este sentido? ¿Y qué van a hacer, gobernador? Porque no hay pruebas. Sí, mira, Adela, nosotros hemos insistido mucho en todas las reuniones que hemos tenido con la Secretaría de Salud Federal, y te lo digo, todos los gobernadores, la importancia de que COFEPRIS pudiera aprobar las pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque las pruebas rápidas permite, sobre todo en el tema de la reapertura económica, tener una idea más clara de lo que está pasando. Desafortunadamente, esta aprobación no se ha dado, desconozco por qué. ¿Qué les dicen, gobernadores? Es que esto es, digo, es evidente que no hay pruebas. Y en la comparecencia, en el Senado, el antier del subsecretario Gatell dice que no es necesario y que sería un gasto inútil de recursos y de tiempo, etcétera. Y, bueno, pues lo que escuchamos es que en todo el mundo se está haciendo exactamente lo contrario. Sí, mira, Adela, a nosotros lo que nos han dicho es que no hay pruebas que sean fidedignas, ¿no? Que el margen de error de las pruebas rápidas es muy grande y que por eso en México no se van a autorizar. En caso de que se autorizaran, por ejemplo, en Yucatán, estaríamos dispuestos a, con recursos estatales, comprar estas pruebas. ¿Para qué? Porque mientras más pruebas hagas, y tú lo sabes, puede rastrear mejor la enfermedad. Sí es cierto que a lo mejor las pruebas rápidas tienen un nivel de fallo mayor, pero estas se podrían después, si salen positivas, checarse con las pruebas PCR, que son las que estamos utilizando actualmente. Yo creo, sin duda, que el saber dónde está la enfermedad, el saber en qué negocios se están presentando los brotes, es el camino a seguir. Y ojalá que este llamado que hemos hecho muchos gobernadores de que se pueden aprobar cuando haces las pruebas rápidas, pues ojalá que se pueda concretar pronto. Híjole, sí, pues es que es la manera de jugarlo más seguro, ¿no? Sí, la verdad es que cuando menos es lo que se está viendo alrededor del mundo. Yo he dicho que la única ventaja que tenemos en México es que podemos aprovechar las mejores experiencias alrededor del mundo, que podemos aprovechar también de los errores que se han cometido. Y una de esas ventajas es ver lo que está pasando con las pruebas rápidas. Ojalá que éstas se puedan aprobar rápido y que podamos tener también esta herramienta pues para combatir esta enfermedad. Pues sí. Gobernador, finalmente, ustedes han dicho, los gobernadores de Acción Nacional, están aún a tiempo de evitar que esta doble contingencia se convierta en una triple emergencia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues la emergencia de salud, la emergencia económica, y pudiera sumarse ahora, dicen, la emergencia social. Sí, por supuesto. Al haber crisis económica, al haber desempleo, pues evidentemente el tema social... La inseguridad. ...corre riesgo, ¿no? La inseguridad. Evidentemente la gente tiene la necesidad de apoyar a sus familias. Si no encuentran trabajo, si no se abren las puertas, si no hay crédito, si no hay apoyo, pues evidentemente esto es un riesgo social que se incrementa cada día que se está prolongando pues esta situación. Sabemos que lo que viene muy fuerte después de esto es la crisis económica. Creemos que es un muy buen momento para unir fuerzas entre los tres niveles de gobierno, entre la iniciativa privada, y entre todos buscar con lo que tenemos, sin pedir más, las alternativas que nos permitan apoyar lo más que se pueda a nuestra población y evitar esta posible inestabilidad social que solo vendría a hacer más daño del que ya estamos recibiendo por el tema del coronavirus. Entonces, el próximo lunes en Yucatán, ¿qué pasa, gobernador? El lunes en Yucatán hay semáforo rojo y únicamente pueden estar funcionando las actividades esenciales. Y hasta nuevo aviso que sería estar atentos de lo que pase del diagnóstico del próximo jueves. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Del jueves 4 de junio que vuelve a salir el semáforo y lo que indica ese semáforo empieza a aplicar el lunes 8 de junio y así sucesivamente todas las semanas. Bueno, pero por lo pronto, la próxima semana, Yucatán está y continúa en semáforo rojo. Así es, Adela. Ya, lo mismo que la Ciudad de México, por ejemplo, y que muchos otros estados. Te agradezco mucho, Mauricio. Cuídense. Gracias. Al contrario, Adela, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Buenos días. Gracias.